Kiko Hernández ha estado en el centro de la polémica en los últimos días, cuando se ha apartado de su silla en Sálvame y se presume que habría amenazado a la directiva de Telecinco con abandonar el programa a todo después de que se difundieran unas fotografías del colaborador. En medio de este contexto ha surgido otra polémica que involucra a Alejandra Rubio, y es que se habría asegurado que la hija de Terelu Campos se habría reunido con Kiko en casa de su abuela María Teresa Campos para hacer las paces on el, luego de varios encontronazos que han protagonizado en el plató. La relación de Alejandra Rubio y Kiko Hernández no es la más cordial y la joven influencer ha manifestado su parecer sobre el veterano colaborador. Ella no cree que guarde tanto cariño a su familia como lo dice y no ha dudado en exponerlo públicamente. Pero recientemente Alejandra ha dado un paso más adelante en medio de los rumores y ha desmentido por completo todos los rumores. Comillas No entiendo que tengas amistad con gente que no te quiere. Bajo mi experiencia, es complicado tener una amistad verdadera. Kiko Hernández no te quiere, comenzaba diciendo Alejandra Rubio a Terelu Campos. Posteriormente aclaraba de manera contundente que no quería tener cerca, bajo ninguna circunstancia a Kiko Hernández. Creo que nos ha hecho mucho daño que hay, bajo el papel que muchos tienen en televisión, él sobrepasa ese papel. Conozco mejor a mi abuela que este señor. Si ellos quieren ser amigos, me parece fenomenal. Para mí, es una persona que no quiero tener a mi lado. No quiero tener relación con él, no me aporta nada como persona. Alejandra Rubio es hija de la colaboradora Terelu Campos y nieta de la veterana periodista María Teresa Campos. En los últimos dos años ha tenido gran exposición pública por sus participaciones en los platós de Telecinco.